Delicto de odio. La gente nos odia. Bueno, a mí me odian. Hay gente que tiene manía porque, no sé, tenemos una cara rara como Greta Thunberg. Entonces, sí, fijaros, la gente del espectro autista, yo he logrado ver unos rasgos, no son como los down, pero yo creo que tenemos unos rasgos en que algunas personas nos hacen diferentes. Entonces, yo soy muy serio y me dicen que soy mala persona, porque como soy serio, entonces a la gente, como soy serio, le caigo mal. Entonces la gente se mete conmigo. Y entonces, en vez de integrarme, me critican. ¿Qué le pasa al chaval este que se intentó suicidar el otro hace unas semanas en Valencia lanzándose desde un cuarto piso? Niñoteo. Pues que no se sentía bien en esta sociedad. ¿Por qué? Porque nos marginan. ¿Por qué nos margináis? Pues no sé, porque sois mala gente. Bueno, esto sería igual de simplificarlo mucho. Yo tengo un alcalde en mi pueblo que, como sabe que soy té y le caigo mal, me pone la música de la verbena, de las fiestas, me organiza las fiestas delante de mi casa. Si esto no es delito de odio, y como es delito de odio, yo fui al juzgado a denunciarlo. Llevé pruebas. Y el juzgado no me ha hecho caso. He denunciado la situación de decibelios altos a las cinco y media de la madrugada delante de mi casa para perjudicarme mi tranquilidad en más de una ocasión. La Guardia Civil, la policía, no hace nada. Es una pena. Todo el mundo dice que es muy solidario con las personas autistas. Y cuando tenemos un problema y nos atrevemos a pedir ayuda, que esta es otra, porque no siempre nos atrevimos a pedir ayuda, nadie nos ayuda. La policía conoce mi situación. Yo he llamado al 112 a altas horas de la madrugada, y mis llamadas quedarían allí registradas, denunciando fiestas que han hecho delante de mi casa. Algunas, con clara intención, y se han hecho organizadas por el Ayuntamiento y el Consejo de Jal de Fiestas, con clara intención de perjudicarme. De hecho, las hacen a drede para perjudicar a... porque saben que soy autista. Porque les caigo mal, porque dije que lo que habían hecho en el Ayuntamiento era, o podía ser... Bueno, a mí me dijeron que era delito de prevaricación. Bien, el chaval que se suicidó en la nota, que leyó el padre, bueno, se suicidó, intentó, parece que se recupera, dijo que en esta sociedad las malas personas son aplaudidas y las buenas somos denostadas. Pues esto es lo que me ha pasado a mí. Yo puse en conocimiento en la justicia de la Fiscalía unos posibles delitos de prevaricación que estaban cometiendo un alcalde y un concejal. La juez vio el delito que cinco abogados, a los que consulté previamente, habían visto el delito de prevaricación. ¿Qué obtuve yo? Pues que ellos, como un buen abogado, que mienten, cosa que no hacemos los autistas, lograron engañar a la juez o a la justicia y archivar el caso. En represalia, en venganza, el alcalde me trasladó, me trasladó la fiesta del pueblo, que se hacía en otro lugar, delante de mi casa, y me ponen los altavoces de la discoteca móvil y de la verbena delante de la puerta. Más claro, delito de odio, imposible. ¿Qué hacemos las personas autistas contra esta situación? Yo he puesto en conocimiento de estos hechos en numerosas ocasiones de la Guardia Civil y me han dicho hablarlo con el concejal de fiestas. Pero el concejal de fiestas, ¿qué les voy a decir yo? Que es un presunto delincuente prevaricador que contrataba a su hermano en la verbena, porque su hermano tiene un grupo de música y que como lo puse yo en conocimiento de la fiscalía y consiguieron archivarlo, aunque la jueza vio delito, no sé cómo lo consiguieron archivar porque sigue de concejal. En venganza, le digo, en venganza me pone la verbena delante de mi casa, me retrasa el inicio de la misma hasta las 12 de la noche para que dure hasta las 2 de la madrugada y todavía me pone una discoteca móvil a todo volumen, enchufando los altavoces contra mi casa. Pues esto lo he dicho. Aparece en una demanda judicial que presenté yo ante el juzgado de primera instancia número 2 de la bañeza. El juez leyó, se supone, mi argumentación, el juez oyó las pruebas y el juez presuntamente vio el delito de odio. Sabiendo el juez que hay un delito de odio de un alcalde y un concejal contra una persona autista ¿Qué han hecho? Archivar el caso. O sea, luego el pobre niño autista que se lanzó por el balcón porque le hacían bullying en el colegio. Pero si te ponemos en conocimiento que el niño o el padre de los profesores y lo tapan o no le hacen caso o incluso denuncian al padre porque no quieren que el nombre del colegio tenga mala reputación Los niños, que igual muchos de los niños que hacían bullying o acosaban en el colegio al chico que se intentó suicidar que se lanzó desde el balcón del cuarto piso, desde la azotea Igual son los que salen en la manifestación. O sea, igual, porque la gente, vosotros que os dais de buenas personas, sois así Acosáis a una persona, luego la persona se suicida y luego, ¡ay! Vamos a salir en manifestación y queja de que encontré el acoso escolar Digo, pero si lo estabas haciendo tú el otro día ¡HP! Muy buenos días Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo, dale un like